Martín de los Pobres Martín de los Pobres Martín de los Pobres Martín de los Pobres Un aplauso fuerte para el señor César Cabello, el señor César Cabello, Cabello, perdón, Cabello, señor César Cabello. También un aplauso fuerte para la señora Rocío Mendoza. Y no por el hecho de nombrarla como última, la señora Medudera Camacho, un aplauso también para la señora Medudera Camacho. Bueno, ellos son los mayordomos del año 2019 y se encargarán, por supuesto, de la organización de todas las mayordomos. Quisiéramos brindar la palabra a una persona de parte de los mayordomos que se sienta en... que sea la representación de este... Ok, vamos a brindar la palabra a la señora María Antagua. Todos los mayordomos nos gritarán unas palabras. Muy buenas tardes con todos. Les damos la cordial bienvenida. Les agradecemos en nombre de todos los mayordomos del 2019. Les damos la bienvenida, que se diviertan. Les agradecemos de todo corazón la colaboración que nos han dado durante las actividades que hemos hecho. Esperemos de continuar esta bonita tradición que nuestros hermanos peruanos nos han acogido para hacer lo mejor y unir a toda la comunidad sudamericana. Gracias a todos. Salud por San Martín. Les esperamos su santa bendición. Gracias a todos los mayordomos. Conocimiento que en el transcurso del día estaremos realizando diversos nombramientos y también diversas actividades como bailar y por supuesto también degustar de un rico almuerzo. Y bueno, invitamos a todos y cada uno de ustedes a que pasen un bonito día en esta festividad de San Martín de Puebla. Muchísimas gracias. Gracias también a todos y cada uno de ustedes. Salud por supuesto. Salud por supuesto. Que la señora Rosa Quiste quisiera dirigirles unas palabras. Les quiero, quisiera personalmente que le damos un aplauso fuerte a la señora Rosa Quiste porque ella es fundadora de la procesión de San Martín de Puebla aquí en San Remo, Italia. Entonces, quisiéramos saber, más o menos de repente nos quiere comentar algo sobre esta, digamos, asociación o hermandad que en realidad todavía no está formada formalmente. Pero es un conjunto de devotos que año a su conjunto de devotos que año a su conjunto de devotos que año a año se juntan para poder venerar a San Martín de Puebla. Un aplauso para la señora Rosa Quiste, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, le agradezco a todos, en primer lugar a San Martín de Puebla y a todos ustedes que han apoyado para organizar esta actividad. Y también le agradezco a los mayutomos que han estado ahí en las actividades, en todo lo que hemos realizado, en los dos puntos. Y a todos ustedes que están presentes, les pido de corazón, que al próximo año nos apoyen, pues, también. No solamente ahora, hermano, disculpen, pero yo conozco todas las amistades que están acá, les agradezco de corazón. Siempre han estado en todo con nosotros. Y ahora de eso estamos en el Gapi Verde, que son cinco años de San Martín Sinto. Cinco años de la torta, tomado por la señora Milagro de Chiriales. Un aplauso para el señor Milagro de Chiriales. Por supuesto, invitamos también a todos los presentes, si se quieren acercarnos, si nos acercamos así, cantamos el Gapi Verde. Aquí. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Aha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale Julio! ¡No prendes la luz! ¡Así! ¡Gracias! Tú que recibes en tu madre y humillando Llena conmigo si no lo quieras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amores míos Tengo de llorar No me traves más dolor No se apete la espera de tu corazón Y sé cómo lo canta Ay, 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 se ha dormido Alá, alá, alá Tampilla, pilla, pilla, pilla Tampilla, pilla, pilla Tampilla, pilla, pilla Tampilla, pilla, pilla Pilla, pilla, pilla Tampilla, pilla, pilla Tampilla, pilla, pilla Hay en el estafio Tampilla, pilla Tampilla, pilla Porque yo te vi Tampilla, pilla Hay en el ascensor Tampilla, pilla Y en la trójunca Tampilla, pilla Tampilla, pilla Tampilla, pilla Tampilla, pilla Tampilla, pilla Y le chido a la madrid anny Tampilla, ya tengo las manos A la deda Hoy el negrito no escondó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en descarar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus manos no tienen fin, compitas fictas El negro no puede, ni de noche, ni de día Entiende la situación, lo que le pasa Todo el mundo duerme, no lo quiere, no está Vale, el negro no puede, grita, pa' que se tranquilice Y así puede, tranquilice, y así puede dormir Oye, el negrito ¡Epa! ¡San, san! ¡Oye, el negrito! ¡Oye, el negrito! Mami, el negrito está rabioso Quiere ya estar conmigo, decírselo a mi mamá Mami, yo me puesto tranquila Mami, mi arroja con mi cabeza El?' pay robo y o industria Y el negro también me acariciando Cuando me levanto, aunque no soy cita Y el negro también me vuelvo a ser patada Dice que fingirá un sueño pesado Que yo necesito conmigo azúcar Ya me era papá, ya me era mi hija Porque yo no sé lo que quiere el negro Así, así, yo no sé, y para Nacho Que yo necesito hoy Si me dices, me eres feliz Y cada lado me refugio con mi nada No me suelte, si me llamo Y cada lado me refugio con mi nada Y cada lado me refugio con mi nada Y cada lado me refugio con mi nada Más, más, más Esa vez, no pude Esa vez, eres el único amor Que Dios quiere Esa vez, es verdad Esa vez, es verdad Porque quiero un poco Más, más, más 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 Más Más, 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 más